Mi gata prenda los motores, tumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le den duro, mamita yo se que tu no te me vas a quitar duro, lo que me gusta